¿Qué significa eso? Entonces queda la duda, eso es lo que quería decir el chavo, ahora está más claro. Que no haya ADN, que no se puede hacer el estudio de ADN. Ah, es eso. No que no correspondía. No, no. No, porque si no se pudo hacer no se puede saber de quién es. ¿Y por qué no se puede hacer? Esto es lo que nos comunicó hoy a la mañana Bonadio antes de llegar a la cancha de boca. Entonces queda la duda. Sí, sí, sí. ¿Por qué se puede verificar si no estudia la orina? O sea, eso es bueno o malo, es malo. Y es malo porque no sabes si realmente el PIS que analizaron era mío. ¿Cómo no puede haber una forma técnica? Bueno, aquí me lo preguntan. No, no sé. Nosotros preguntamos de la misma manera que estás preguntando vos. No hay forma posible de que... No hay forma posible. ¿Y vos cómo lo pediste? ¿Vos creías que se podía? Claro, yo lo pedí para ver si era mío. Porque los abogados, los abogados, hablando con ellos, me dijeron y bueno, lo pedimos. Había consultado a un especialista para ver si podía pedir. Si técnicamente no se puede realizar. Eso puede ser para vos una frustración y una duda. Depende de cómo lo quieras tomar. Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos tan convencidos de que no podía dar positivo, porque estábamos muy bien, porque hicimos el domingo a la mañana hicimos dos controles. Por eso creíamos que alguno podía haber metido otro pin, ¿no? Ahora quedó la duda. Sí, quedó la duda. Bueno, ¿y tu decisión? ¿De acá el domingo, eso de Cuba, no? No, mirá, Maduro, yo ya lo dije que puede ser el último partido y lo vuelvo a decir. Porque así no sigo. Así no va la historia. No va la historia porque en este país hay muchos caretas, ¿no? Hay muchos caretas, lo vuelvo a decir. Y vuelvo a decir que con Maradona o con Coppola se están ensañando y se quieren hacer famosos con nosotros. ¿Me entendés? Y esto no... Me gustaría desde afuera del fútbol poder pelearlos. Pero poder pelearlos de verdad. No me como una más. Estás harto, estoy harto. ¿Y yéndote, cómo hacés? ¿Podés pelearlo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Podés pelearlo? Sí. Sí. Y aparte que va a estar mucho más tranquilo mi viejo. Mirá, mi viejo que me lleva a entrenar desde que yo tenía 10 años. Hoy tengo 36. Y anoche estuve hablando con él, lo llevé a la habitación a dormir. Estuvimos hablando, estos días hablamos mucho. Y yo realmente, como me veo, como me veo en la cancha y como me veo bien, estaba esperando que mi viejo me diga, seguí, nene. Sí. Me dijo, no. No me digas. No quiero que sigas. Te dijo no. Así, así, no quiero que sigas, hijo. No te puedo quedar. Sí. Y yo no entiendo de la manera que jugaron el martes, desde el mediodía hasta la hora del partido, jugaron con la vida de mi viejo. Entonces, no quiere más presión, no quiere más presión. Y anoche me lo dijo, por mis nenas, por... Él me dijo que, me decía, yo me puedo morir mañana, pero yo lo que quiero es que las nenas no sufran más. Yo no, lo que le dije, no quiero que se muera mañana. No quiero que se, no quiero que... No, este, tuvo la presión a 24, Mauro. No, es muy, es muy bravo. Lo que pasa es que yo, yo quisiera tenerlo entre mis manos, ¿no? Al que dio la noticia esa. Porque no se puede jugar con la vida de un hombre de 70 años. Aparte que es falso. Porque vos fijate, vos fijate que al otro día, hicieron, hay un recorrido, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, que empieza el partido, de noticias que era positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Al otro día, ¿sabés lo que dijeron? Bueno, no sabía, ¿no? Yo... Yo me enteré a las 2 de la tarde. Claro, yo no, yo... Yo lo supe a las 6 de la tarde, lo supe a las 6 de la tarde por Guillermo. Pero vos fijate que al otro día, cuando da negativo, dijeron, dio negativo el doping de Maradona, nada más. No le pidieron disculpas a mi viejo. Claro. No le pidieron disculpas a nadie. Yo quiero seguir... Yo quiero estar al lado de mi viejo, como no estuve nunca, hoy. Seguro. Pero quiero estar al lado de mi viejo, bien, feliz. ¿Y cómo lo vas a decidir? ¿Lo vas a pensar hasta el partido, después del partido? ¿Cómo se tocó la decisión así? No, no, la decisión es... O mi viejo, mi viejo cambia o... Yo no... Yo lo que quiero que entienda la gente, lo vuelvo a repetir. A mí no me importa un gol más, un partido más, un campeonato más. A mí me importa a mi viejo, a mi viejo lo dejen tranquilo, y que a mi viejo no le hagan pasar el momento que pasó, porque mi viejo venía de una comparecencia, de una operación. Entonces, es muy duro, es muy feo. ¿Tu mamá? No se lo deseo a nadie. ¿Tu mamá está bien? No, la Tota quiere agarrar a carterazo a todos. ¿Quiere pegarle a todos? Sí, quiere agarrar... A varios de acá también quiere agarrar a carterazo a mi mano. Está bien. Pero... Este... Pero... Pero no, la Tota... La Tota es una... Es una tipa que... ¿Es más fuerte? Sí, sí, es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. El viejo parece fuerte. Sí, lo que pasa es que lo quebraron al viejo. Al viejo lo quebraron. El viejo... El viejo es una... Es una persona que hoy por hoy... Si tiene que... Si tiene que decidir por él... Se pelea contra 15. Lo que pasa es que... No quiere más... Preción. Como me dijo ayer, claro. No quiere más por él, por las chicas, o porque... Por mí, por mí, por vos no quiere más. Por mí, por mí. Porque te ve mal a vos. Por mí. Por mí. Eso está bien. Por mí. Eso está bien. Eso es un padre. No te quiere ver sufrir a vos. Sí. Pero él pensó en la posibilidad de que vos no juegues... Y cómo te vería él sin jugar a vos. ¿Qué dices? No, yo... Estamos... Estamos viendo la posibilidad de seguir... De seguir dentro del fútbol... Comentando como... Eso sí. Eso... Eso está. 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 Y viéndolo un poco... Un poco de... De afuera, ¿no? De arriba. Eso está. Si es el camino, yo te diría que... No me arrobo el derecho de nadie, pero sé que eso está. O sea que ahí no... No va a dar ninguna primicia. En su momento lo darás vos, pero eso es bárbaro. Sí. Pero yo no sé si sin jugar. Bueno, si vos lo decidís, sabrás. No, yo lo que pongo en la balanza, Mauro, es que es toda la gente de Boca que se queda en el gancho, ¿no? Claro. Recién. Porque vos fijate... Recién salió el vestuario gritándote. Pero vos fijate lo que es. A mí me llama uno de la hinchada de Boca. Sí. Me dice, no gritamos porque a nosotros nos cayó, nos pegaron un masazo en la frente porque te había dado positivo de nuevo. Sí. Bueno, ahora es mentira. Y bueno, ahora queremos matar a todo el mundo. Y yo digo, no, no es para matar. Es para darse cuenta con quién estamos peleando. Porque no, yo no quiero que maten a nadie. Yo lo único que quiero es que me dejen en paz a mí y que dejen en paz a mi viejo. Esto lo único que pido. Que no lo aprovechen políticamente. El otro día escuchaba a Cavallo que dijo que hubo una trama secreta para reivindicarte a vos. Mirá, yo tenía respeto por Cavallo, pero lo que yo sufrí no da para una trama secreta. Si él quiere ganar votos, que lo gane a través de su inteligencia. Y que no me meta a mí en el medio. Si él se quiere pelear con Menem, que se pelee con Menem, pero que no me meta en el medio a mí el pelado. ¿Sabes lo que quiero definitivamente? Que me dejen en paz. Bueno, está bien. ¿Entendés? Que me dejen en paz porque yo no me meto en la casa de nadie, viejo. No hay mucho pedido. No me meto en la casa de nadie. Entonces, viste, que no me jodan. Está bien. ¿Viste? Porque si no, yo le digo, ojalá pudiéramos resolverlo como hombres. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que vos le decís, tac, y ya enseguida que se quiere llevar por delante porque es Maradona, porque tiene coronito. No, acá somos dos hombres. Y si no tenemos que cerrar una pieza, no cerramos una pieza. No sirve. Pero no sirve. Pero, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que no sirve tampoco lo otro. Sirve que estés tranquilo. No sirve tampoco lo otro, Mauro. Que porque Cavallo tenga algo en contra de nadie, se meta conmigo. Que hay una trama secreta. En la locura. Que trama secreta. ¿Qué trama secreta? ¿Por qué no hablan de que el doping a mí a la mañana me da negativo y a la tarde me da positivo? ¿De qué trama secreta me hable? ¿Me entendés? Entonces, si Cavallo quiere ser presidente, que sea presidente, pero que no me meta a mí. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Que Cavallo haga su discurso, que hable con los jubilados, que hable con todo lo que quiera él. Me parece barro que sea político, que haga algo para después agarrar por atrás. Pero escúchame, estamos sabiendo lo que son los políticos. Te dan esto para agarrar lo otro. Y Cavallo también, y me mete a mí. ¿Y yo qué tengo que ver con Cavallo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!